¿Por qué no me contáis un poquito, o nos contáis, cuáles son los dos vinos principales que elaboráis, cuál es la filosofía que hay detrás de la bodega y de alguna manera por qué todos nuestros amigos deberían probar este especial vino que hemos seleccionado este mes? Bueno, pues los dos vinos, hacemos dos vinos, nuestro vino principal es este, el Paso de Señorans 2011 en este caso, que va normalmente con el año y luego tenemos el Selección Dañada que es nuestro vino de crianza, una crianza especial, no se le puede llamar crianza, pero un vino más viejo y la filosofía en ambos vinos es el mismo. Nosotros creemos que en Rías Baixas tenemos la suerte de tener una variedad maravillosa que lleva aclimatándose en este territorio siglos y siglos y que nos da, pues yo creo que lo más importante para poder trabajar y hacer un vino blanco, que es que nos da mucho grado alcohólico y mucha acidez en vendimia, lo cual nos permite hacer un trabajo y tener unos vinos absolutamente naturales. Y la filosofía de Paso de Señorans es cuidar, con esta maravilla de variedad local naturaliza nos da cada año, intentar sacar aquello que nosotros, fijarnos más en aquello que nosotros creemos, que nos diferencia de otros vinos blancos que no son de esta zona, no están hechos con albariño, que es, bueno, su capacidad de envejecimiento y también la gran boca que pueden hacer, siendo un vino, bueno, pues para el 2011 un vino sin crianza. ¿Qué se van a encontrar en la copa nuestros amigos cuando ocurren en el 2011? ¿Cuáles son las dos cosas que creéis que deberían resaltarse? Bueno, en este caso yo creo que esta añada, el albariño tiende a aromas primarios en generalmente, sobre todo este 2011, los vinos jóvenes, y entonces lo que más se encuentra son cítricos, yo creo que en este caso tiene flor también, también a veces da pétalos de rosa y yo creo que en este caso es una añada bastante floral. Nosotros animamos a la gente a que evidentemente beba este año el 2011, pero que también guarde unas botellas para el año que viene y vea cómo evoluciona. ¿Esa evolución en qué resulta el vino? Evoluciona de maravilla, o sea, nosotros en esta zona casi preferimos en este momento beber el 2010, no va a ser tan fragante, no va a tener esa frescura, pero va a ganar en boca, va a ganar en estructura, va a ganar en untuosidad, se hace un vino más complejo, creemos que aquí tenemos un viñedo, unas características climatológicas muy buenas para hacer vino blanco, que nos permiten que hagamos vinos con capacidad de envejecimiento y eso es un plus en la calidad. ¡Gracias!